hola amigos bienvenidos a en la ruta hoy si vimos una etapa épica del giro de italia con la subida al mortirolo considerada la más dura de toda europa y bueno es que son 10 kilómetros que son interminables que cada vez se pone más duro más duro y más bajo la lluvia y las condiciones climáticas que habían hoy temperaturas inferiores a los 5 grados neblina bastante frío y agua desde el comienzo de ascenso al puerto que era de primera categoría y hoy daba 40 puntos al que cruzara primero el mortirolo así que era una etapa que muchos se la querían jugar no solamente por descontar en la general sino porque el paso por el mortirolo siempre los demarcará en la historia la jornada comenzaba con una fuga de 21 corredores y al final sobrevivieron 2 giulio chicone se está convirtiendo en la figura revelación de este giro de italia porque desde la primera jornada se vistió con la magia azul la magia que identifica al campeón de la montaña al mejor escalador y hoy lo ratificó de tres puertos de montaña que habían puntuables y de 58 puntos que habían en juego se los llevó absolutamente todos coronó el mortirolo se llevó sus 40 puntos y pasó a la historia porque aparte de eso le sobraron piernas para llegar a esplintar frente a janvier el hombre de el astana con el que estuvieron dando ahí la pelea todo el día sobreviendo a esa fuga tanto coronando mortirolo como en el descenso que fue realmente bien bien complicado bajo las condiciones climáticas que ya les estoy describiendo atrás venía el grupo de la maglia rosa con níbal y que tenía unas ganas de encender eso y de ponerle calor al ambiente y en más de un ataque pues hizo que primo roglish y simon jates se quedaran superman lópez hoy amaneció con mejores piernas y respondió no solamente a los ataques de níbal y sino que también propuso ataques que ayudaron a descontar la diferencia frente al grupo de jates y roglish que al final en línea de meta fue de un minuto 23 súper valioso tanto para carapaz que se sube cada vez más en el liderato y aumenta la ventaja frente a roglish como para vicenso níbal y que lo bajo del segundo lugar en la general y ahora ocupa ese privilegiado puesto landa también hizo un muy buen negocio hoy porque no solamente el movistar trabajó para richard sino para llevar a landa con miras a subirlo al podio así que como lo habíamos dicho en etapas anteriores y trabajan unidos en los gregarios de la sana los gregari gregarios de movistar del mérida de níbal y pueden hacerle mucho daño a roglish que no tuvo piernas ni mucho menos equipo para reaccionar ante este ataque no fue una buena jornada para roglish y bueno ellos y aprovecharon ese momentico de debilidad para poder sacarle muchísima más ventaja y bueno empezar a desmotivarlo porque la medida en que aumenta la diferencia de tiempo pues sabe que la contrarreloj tendrá que hacerla muchísimo mejor y es que richard carapaz ya superó el margen de los dos minutos 2.03 para ser exactos ya con ese tiempo pues puede cogerla un poquito más suave aquí en adelante si sigue sumando ayuda pero por lo menos para no estar tan dependiente de lo que va a ser la contrarreloj final níbal y está muy convencido que en cualquier momento carapaz se va a desplomar y lo puede sacar facilito pero yo les digo cada día lo veo más fuerte más sólido y más concentrado en lo que está haciendo aparte de eso tiene un movistar que jamás había visto yo tan comprometido con su líder o el compromiso que se le ve al movistar hoy en día defendiendo esa maglia rosa de richard la verdad que es de admirar y sobre todo como que por fin hicieron algo por por defender el el liderato y no esas jugadas estratégicas que hacen es de pelear siempre el podio y abandonar la carrera real que es disputar el primer lugar así que aplausos totales para todo el movistar muy bueno que los equipos entre ellos mismos con gregarios no solamente con líderes se apoyen para poder sacar diferencia y hacerle daño a roglish que ya mañana pues es otra jornada no tan dura de montaña pero que le va a pesar esos dos minutos que tiene encima sobre richard recordemos que el recorrido de la etapa 16 fue cambiado debido a que tormentas de nieve impedían pues que hubiera paso por esa zona habían más de cuatro metros de altitud de nieve y tormentas frecuentemente que ponían en peligro la seguridad de la carrera entonces el recorrido fue recortado de 226 kilómetros a 196 pero al final fue cambiado por dos premios de montaña de tercera categoría y un premio de primera categoría que era el mortirolo los más identificados de la jornada sin lugar a dudas pues jates y roglish roglish que perdió tiempo y jates que desaprovecha otra oportunidad de irse ahí a la rueda de nibali y de carapaz no ha cogido ni una todas las ha desaprovechado antes ha terminado haciendo la rueda de roglish porque hoy roglish sigue muy cómodo él hasta el momento no se le ha visto tirar nada él sigue ahí a ruedita ruedita no sabemos si es conservándose o recuperando un poquito para que en algún momento de un ataque fulminante como todo en el ciclismo es tan impredecible pues no sabemos en qué momento tendrá su día bueno y capaz que sale a recuperar y los funde a todos tras la etapa 16 así quedó la clasificación general de las diferentes magias pero antes recuerden la invitación de la bicicletería café en cota por motivo del giro de italia menú especial con pizza de masa madre y salsa artesanal también recuerden que todas las bicicletas bmc tienen un descuento del 10% bmc es una marca suiza que patrocina al equipo dimension data del world tour y que por supuesto está presente en el giro de italia la ubicación de la bicicleta café la encuentran directamente en su página web o en las redes sociales pero igual es muy fácil de llegar ustedes van por la principal de cota en el sector de parcelas de cota en la parcela número 42 ahí encuentran la bicicleta y acá así quedó la clasificación de las diferentes magias después de la jornada número 16 en la clasificación general richard carapaz en segundo lugar está vicenzo nibali a 147 roglish ahora es tercero a 209 de carapaz michel anda cuarto a 3 15 y bauke molleman a cinco minutos es quinto rafa marca se mantiene en el sexto lugar a 5 40 y miguel ángel lópez subió tres lugares considerables ahora está en el séptimo lugar a 6 17 gates ahora es octavo a 6 46 pavel cibacov está en la posición número 9 a 7 51 jampo lang cierra el top 10 a 806 la maglia azurra como ya lo hablamos julio chicone líder con 229 frente a los 66 de richard carapaz la buena noticia es que miguel ángel lópez ahora es el líder de los jóvenes de la maglia blanca con un minuto 34 de diferencia frente a pavel cibacov la jornada de mañana también es de montaña pero no de altísima montaña como hoy es de media montaña comienza el descenso y finaliza en ascenso tiene tres puertos de montaña uno de cuarta categoría y dos de tercera categoría y tiene un final que nunca antes habíamos visto en el giro y es que termina en un estadio donde hay una pista de cross contentos no sabemos si es que van a hacer cambio bicicleta bicicleta de montaña o bicicleta de ciclocross y van a hacer el recorrido de la pista de cross country o como es la historia pero el hecho es que termina mañana en un estadio bueno estas son las cosas que uno ve en el giro que siempre le gusta innovar y está cambiando así como carona en la ruta que siempre está innovando y próximamente los va a sorprender con algo espectacular ya saben que me bloquearon las redes de facebook el instagram entonces eso me ha motivado a hacer mucho más cosas y me tienen aquí trabajando y con esta maquinita produciendo cosas nuevas les agradezco mucho a las personas que se han solidarizado conmigo que me están apoyando no solamente con ideas sino con trabajo como jonathan herrera que se ha vuelto un partner pues espectacular al final siempre triunfa la gente buena y por eso estoy feliz de que cada día se sume a esta comunidad gente como ustedes que les guste el ciclismo que disfrutan del ciclismo que les encanta compartir sus experiencias sus opiniones y bueno que les gusta también la forma en la que yo hablo de ciclismo así que carolan la ruta hay para largo rato para que se preparen todos ustedes y bueno gracias por ayudarme a compartir estos vídeos porque ya ven la comunidad de la ruta crece cada día más bienvenido a todos un abrazo a los que por primera vez hoy le están dando suscribir y activando las notificaciones gracias infinitas por hacer parte de esta familia en la ruta nos vemos mañana con la etapa 17 giro de italia amore infinito y y Gracias por ver el video.